Bueno compañeros vamos a realizar el tercer punto de la primera evaluación parcial Dice la Secretaría de Salud requiere un pseudocódigo que permita determinar qué tipo de vacuna A, B o C debe aplicar a una persona considerando que si es mujer y es mayor de 70 años se le aplica la tipo C si tiene entre 16 y 69 años se le aplica la B y si es menor de 16 años se le aplica la tipo A si es hombre y es mayor de 90 años se le aplica la tipo C si tiene entre 59 y 89 años se le aplica la tipo B, la B y si es menor de 59 años se le aplica la tipo A ¿Correcto? Aquí hay una cosa muy importante y ustedes tienen que observar es que el ejercicio está dividido en dos partes y depende del género o del sexo en este caso hombre-mujer comenzando por mujer y obviamente que si no es mujer es porque es un hombre o sea yo solamente tengo que preguntar si es mujer y si no obviamente es un hombre ¿Correcto? Entonces eso significa que tengo que leer tengo que leer simplemente el sexo de la persona y tengo que leer la edad de la persona esas son las dos únicas cosas que tengo que leer aquí entonces vamos a hacer el ejercicio vamos a llamarlo punto 3 punto 3 ¿listo? comenzamos entonces a definir las variables entonces vamos a definir una variable denominada edad como entero vamos a definir otra variable denominada 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 sexo como entero también puede ser o sea ¿por qué? porque yo puedo definir que el sexo puede ser uno para las mujeres y dos para los hombres también puedo definir que el sexo es de tipo carácter de tipo carácter ¿listo? bueno listo ahí están definidas las dos variables que me propuse inicialmente si necesito otra sencillamente la añado entonces comienzo comienzo entonces a aquí inicia el desarrollo del ejercicio bueno lo primero que tengo que hacer es leer la edad bueno voy a leer el sexo primero entonces escribir digite el sexo y le voy a indicar a la persona que debe digitar debe digitar una M ¿cierto? en el caso de de ser mujer ¿cierto? o ¿cierto? o voy a digitar una H en caso de ser un hombre en caso de ser un hombre ¿listo? entonces así quedaría y aquí obviamente le digo leer y la variable entonces es sexo ¿listo? ahora vamos a leer la edad entonces escribir ingrese la edad de la persona ¿listo? y obviamente la leo la variable es edad listo ya tengo las dos variables leídas entonces ya puedo empezar yo lo primero que tengo que definir es si es hombre o si es mujer entonces lo primero que tengo que preguntar entonces si entonces y le digo si si el sexo es igual a como es de carácter recuerden que los elementos que sean de tipo carácter van entre comillas si es igual a M a M o sea mujer si es mujer entonces la acción es que tengo que preguntar qué edad qué edad tiene ¿cierto? entonces debo de llamar nuevamente un sí entonces y preguntar si si la edad la edad de la persona es mayor vamos a mirar de cuánto empezamos aquí si la edad si es mujer y es mayor de 70 entonces si es mayor de 70 años entonces le vamos a decir que la vacuna es C si si no estoy mal si correcto es C ya ya le informamos correcto si no es mayor de 70 años entonces yo tengo que volver a preguntar para saber qué edad tiene ¿cierto? si no entonces el si no viene por acá ¿listo? tengo que volver a preguntar entonces aquí en esta parte tengo que llamar otra vez un si entonces una condición condicional entonces ¿es mayor de 70? no entonces si yo me fijo acá ustedes se darán cuenta de que yo no tengo que hacer una pregunta doble mire si no es mayor de 70 entonces lo único que tengo que preguntar es por el límite que hay entre 16 y 69 si es mayor de 70 es tipo C si está entre 16 y 69 entre ese rango de edad entonces yo voy a colocar yo voy a colocar aquí si es mayor en este caso de 16 años porque si es mayor de 16 años él estará entre 70 y 69 entre 70 y 69 perdón entre 16 y 69 porque ya el 70 ya lo tengo incluido aquí en esta parte entonces yo basta con que yo pregunte que si es mayor de 16 de 16 años entonces vengo aquí y pregunto si si la edad es mayor de 16 entonces la vacuna es tipo B o es B la vacuna es B listo correcto muy bien y y si no si no es mayor de 16 años entonces observen que aquí lo dice que en caso de ser de menor de 16 años si no es mayor es porque es menor entonces le aplico la tipo A entonces sencillamente lo único que tengo que hacer es pegar esto y decir que le aplico la tipo A y ya tengo resueltas las parte de las mujeres ahí está el fin si ahí está el fin si y miren que el mismo programa me da para yo empezar el si no cuando no es mujer entonces empiezo por el lado de los hombres que hago esto mismo hago esto mismo pero por el lado de los hombres entonces comienzo por aquí tengo que meter entonces un condicional ¿por qué? porque aquí dicen que si es hombre y es mayor de 90 años eso es lo primero que tengo que preguntar entonces como ya sé que es hombre entonces voy a preguntar que si la edad es mayor de 90 años si, si según el ejercicio del planteamiento dice que le aplico la tipo C entonces voy a imprimir voy a imprimir que la vacuna es la C ¿correcto? si no yo tengo que preguntar si está entre 59 y 89 años o sea los mayores de 59 ¿y cómo sé que me incluye hasta los 80? porque me está dando por el lado del no y el lado del no son los mayores de 90 entonces coge entre 59 y 89 años ¿correcto? entonces voy a preguntar llamo otro condicional y pregunto que si la edad si la edad es mayor de 59 años ¿correcto? si es mayor de 59 entonces según esto se le aplica la B se le aplica la B entonces yo le digo yo le digo que le apliquen la B y si no y si no si no es mayor de 59 observe que el planteamiento lo dice y si es menor de 59 si no es mayor es porque es menor entonces le aplica la tipo A entonces sencillamente le aplico la tipo A ¿correcto? entonces ya con esto el ejercicio queda listo ya queda listo miren que el ejercicio se resolvía en dos partes uno si es mujer y la otra si es hombre listo vamos a proceder a ejecutarlo y a verificar si hay algún error para organizarlo primero lo guardamos lo llamamos punto 3 le damos guardar y y procedemos a ejecutarlo listo lo ejecutamos digite el sexo M o H voy a digitar M voy a digitar M listo mujer y la edad voy a decir que tiene 78 años me debe salir me debe salir que la vacuna es C la vacuna es C correcto bueno voy a volverlo a reiniciar listo digite el sexo M y voy a decir que la persona tiene tiene 25 años entonces me debe salir la tipo B y si no pues verifiquemos a ver que error tenemos es correcto la vacuna es B voy a decirle reiniciar la misma mujer y le voy a decir que tiene 12 años entonces me debe salir que la vacuna es A enter y la vacuna es A perfecto vamos a hacer la prueba de escritorio ahora con hombres entonces digite el sexo H ingrese la edad de la persona voy a decir que tiene 95 años o sea mayor de 90 entonces me va a decir la vacuna es C correcto ahora vuelvo y reinicio voy a decir que es un hombre y voy a decir que tiene no recuerdo el rango tengo que ir a mirarlo que está entre 59 y 89 entonces digamos que tiene 68 años 68 años tiene 68 años entonces me tiene que decir que la vacuna es la B correcto la vacuna es la B entonces 59 89 enseguida verificamos que por ahí parece haber que hay un error y vamos a ejecutarlo nuevamente vamos a decirle H y vamos a decirle que la persona tiene 18 años entonces me va a decir que la vacuna es la A así entonces ahí tengo un error vamos a ir a corregirlo listo perfecto para eso es que se ejecuta y ah el error está aquí miren muchachos observen como yo en vez de colocar mayor coloque menor ahí estuvo el error ya está corregido listo vamos a volverlo a ejecutar vamos a volverlo a ejecutar esa es la importancia de verificar el ejercicio entonces si es hombre cierto y tiene digamos 68 años me decide que la vacuna es la B correcto vuelvo y reinicio y si es hombre y tiene 18 años me debe decir que la vacuna es la A perfecto ahora ya corregimos el error y esta es entonces la solución del ejercicio del punto número 3 correcto muy bien